pero hay muchos mensajes que me están preguntando por Ricardo Gareca Ricardo Gareca anoche fue anunciado como una gran posibilidad para vincularse a Vélez Sárfiel Vélez Sárfiel perdió contra Boca Juniors el día sábado de local, perdió uno por dos y eso desató la furia de los hinchas de Vélez, la inconformidad de los directivos de Vélez en Argentina creo que van cuatro o cinco fechas y está en una zona de preocupación por la zona de descenso y la diligencia tomó medidas radicales y sacó al director técnico que es un muy buen técnico el cacique Medina, un buen técnico uruguayo antes que estuvo con talleres vino a Guayaquil con talleres, cuando aquí le ganaron a Alemelec en el estadio Capuel y ya la gente de Vélez, los allegados a Vélez anuncian a Ricardo Gareca el colega Hernán Feller ¿Y qué pasó con Ecuador? Este colega Feller de Tess Sports es el que puso días atrás ¡Ojo! que Gareca parece que está cerca, no crean que es descabellado ¿Cómo? ¿Y Ecuador? Pero la lanzó así y después citó ese mismo tuit y dijo ahora sí es información Gareca se ha sentado a conversar con la dirigencia de Vélez y parece que hay predisposición de las partes le acabo de preguntar a una colega argentina que cubre Vélez que se habla con la familia de Gareca le escribí a Gareca, no me contestó, estaba en línea pero le escribí a esta colega que ayer fue al partido de Vélez Boca es como que le preguntes a Tuxi por Quito exactamente, exactamente y me dijo, hablé con la familia de Gareca y me dicen que ya llegaron a un acuerdo con Vélez un plan a largo plazo y me dice ella, Gareca es Vélez y allá influye mucho este tema del corazón de los sentimientos, del pasado y obviamente porque José Miguel me decía le pagarán los 4 millones, no le van a pagar esa plata pero tampoco Gareca va a pedir esa plata para ese club usted sabe como se manejan allá en ese sentido y la información que me da que Gareca ya acordó con Vélez Sárfil es decir, se cayó Gareca para Ecuador no lo asegura, lo estás informando la información que me da esta colega la fuente que tiene Joaco es mejor que cualquier otra es alguien cercano a la familia de Gareca pobre Vélez de la familia Zabalera preguntan si es para presionar a Ecuador no, yo justamente pensé lo mismo pero lo que yo les decía a ustedes fuera de micrófonos yo no creo que Gareca con los códigos que tiene con lo que ama el club lo vaya a utilizar para meter presión a Ecuador y lo que me están diciendo es que ya hay un acuerdo ya existió un acuerdo y que mañana hay una última reunión casi casi que para firmar pero se puede caer cuando yo te puedo decir hay un dato ahí y recuerden que acá se planteó una fecha 20 de febrero no, 20 de febrero perdóneme eso es lo que dijo Gancho Sánchez claro lo que dijo el presidente fue antes de que acá lo dijo Carlos Víctor que él vio los mensajes él vio los mensajes entonces que quiere decir que en las conversaciones en las negociaciones del empresario del representante de Gareca con la Federación Contreras de Fútbol habían establecido una fecha límite de 20 pero para firmar el contrato claro si es que no ha firmado el contrato lo dijo el presidente de la febrero ¿qué es lo que dice la gente de Gareca? no hay seriedad son los detallitos no quieren porque me gusta ser preciso dije familia Sabalera eso es el Colón Vélezana la familia Vélezana la gente Vélezana en este caso puntual a Sabalera dijiste yo te pedí como que era de Vélez no, no del grupo no del equipo de la afición como se lo conoce a Vélez de la familia Vélezana se la dice allá él es de allá su familia es de allá todos son de hincha de Vélez Carlos Víctor yo tengo una foto con Gareca cuando fue un partido contra Liga de Quito y estaba toda su familia allá hinchas del club entonces Gareca es Vélez y por eso te influye bastantísimo y ha pasado en otras ocasiones Carlos Víctor con Tata Martino con Heins ahora que le está yendo mal pero que tocan el corazón o porque fueron identificados con el club y te terminan asumiendo al club y ganando menos y ahora no lo escucho tanto a Gareca como la gira de medios que dio casi toda la semana pasada ahora si vamos a hablar no se manejó bien porque siempre dejaba abierta la puerta bueno ya depende de ustedes cuánto tiempo lo esperó también ya conversamos sí pero acá ahora mañana tiene que estar el técnico de la selección yo lo digo de esa manera ¿por qué? pero yo te digo otra cosa Nicolás si esta esta indecisión para llamarlo de alguna manera calculada de la FEF es porque aparte de Gareca ellos deben de tener un plan B otra opción sí y vamos por acá todavía no definas no definas dale larga como quiera esta puede ser esta creo que es eso porque que se queden con las manos vacías de un momento a otro incluso llegaría a creer que para los amistosos contra Australia Miguel Bravo va a haber un técnico y Terin va a haber un técnico y Terin Miguel Bravo que los nombrados reciban a la subita y ya lo pueden lo que pasa es que a ver quién puede porque el de la sub-17 hoy está ocupado tiene su americano por delante las condiciones con las que la federación ya debe tener y su respaldo ¿por qué? ¿por qué digo que mañana? ¿Cuatoriano fue parte del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro ¿no? ¿ninguno? no no ninguno acá ¿por qué digo que mañana? porque primero fueron las declaraciones de Francisco Egas cuando presentaron el uniforme de los árbitros que antes de finales de mes tiene que estar definido el cuerpo técnico para allá ¿de este mes? ¿terminó mañana? por eso digo mañana tiene que estar el entrenador para marzo primero de marzo el entrenador ya debe estar en funciones pregunto dentro de esto que digo yo es calculado cómo manejan el tema cómo manejan la situación cómo manejan los tiempos calcularmente si a Lodebran le dieron una una larga para tener ya más o menos el escenario listo ¿sabes qué? este es el anuncio yo no descarto lo que dice Nicolás que empezamos la semana con anuncios oficiales de FEF y si ya se anunció de la sub-20 que es la urgencia de ir a un mundial creo que el paso siguiente es anunciar el otro ¿quién? no lo sé ya lo de Gareca ya lo dejó no me acuerdo no me acuerdo cuánto tiempo se demoró desde que salió Jordi Cruyff hasta la llegada de Gustavo Alfaro no sé cuánto tiempo pasó ahora desde la salida Alfaro desde que Alfaro la federación fueron meses la novela de Klinsmann exacto fueron meses para dar ese anuncio ahora ¿por qué? porque tienes una de cara a partidos amistosos tienes de cara a las eliminatorias que pueden ser en septiembre yo creo de que la federación aparte de estar trabajando y ya conseguir un nuevo entrenador de la sub-20 que es la urgencia como le decía Carlos Víctor para el próximo mundial que se viene la urgencia también es hoy conseguir un técnico en el cual se acomode a tus a los réditos económicos que les puedas ofrecer y se acomode también al proyecto que les puedes estar brindando ok Gareca empezó a tirar las puntas el 5 de marzo tenemos que convocar ellos tienen toda la posibilidad yo ya conversé mis abogados están hablando ya ok ahora sale la novela de Vélez que se quedó sin Alexander Medina y viene la posibilidad de que él pueda asumir todo para ya mañana mañana martes tener una reunión con los dirigentes de Vélez y así definir todo que quiere hacer federación ok lunes anunció el técnico de la sub-20 antes de que finalice el mes creo que martes ya debería estar ¿por qué? porque lo dijo Gareca el 5 ya deben estar bloqueados casi todos los jugadores que puedan participar en el partido amistoso ante Australia